Lo que está claro de ayer, lo que está claro de ayer, es que una vez más los argentinos lo único que buscan es tener razón. No ves nada, no ves un partido, ayer no fue transmitido el partido, no ves el partido, ves el placar, como se decía antes. ¿Tres a cero? ¡Eh, ahí lo tenés, Sabielsa, el baile que se comió! ¿Estás imitando a Pagani vos? No, 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 no. Yo te voy a decir... Ahí lo tenés, se comió un baile. Voy a prohibir, ahora sí voy a prohibir, voy a prohibir hablar mal de los argentinos en este programa. Todo el tiempo se habla mal de los compatriotas. Los argentinos son de todas las maneras, no es que los argentinos son todo vago, todo malo, todo ladrón, todos asesinos. Basta de hablar de los argentinos en forma genérica. Basta de hablar de los argentinos en forma genérica. No me crucé con uno solo, que criticara a Bielsa que hubiera visto el partido. Yo, no me crucé con uno solo. Bueno, basta de joder con Bielsa, basta de hacer marketing. ¿No viste el partido? Se comió un tres partidos. ¿No viste el partido? ¿Ahí lo tenés? Ahí lo tenés. ¿Viste el partido? No. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué opinas de un partido que no viste? Pero es que estoy opinando un partido. Y cuando ve por televisión, estoy opinando un partido, estoy diciendo que un técnico que se le lesionaron dos jugadores y hace un cambio en el mismo tiempo y se queda sin cambio. ¿Por qué lo hace? ¡Que se joda! ¿Por qué lo hace? El técnico que se joda, después de echar nada al arquero, que se joda ningún técnico que no se haga el canchero y el marquetinero, se queda sin cambio al terminar el primer tiempo. ¡Basta de hacer sanata! ¡Al contrario! ¡Basta de hacer sanata! ¡Se queda con diez en el primer tiempo! ¡Y se comió en tricota! ¡Si no hace el cambio, se queda con diez en el primer tiempo! ¡Y tricota! El cambio lo hizo porque al lateral, por la pierna, lo iban a echar. ¡Basta! Estábamos en estado y lo iban a echar. Lo iban a echar. Suspensión. Suspensión que lo iban a echar. Se quedó sin cambio en el primer tiempo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¡Y bueno, anda a cagar! ¡No se cagar! ¡No lo cuidé! ¡Al cual le cae yo y sin cuidarnos! ¡Aca se lesionó a Tiago! ¡Listo! ¡A la balanza, tricota! ¡Ay, se le traba la pierna! ¡Basta de hacer marketing, viejo! ¡Ay, se lesiona! ¡Basta! ¡Basta de hacer marketing! ¿Qué carajo me importa haber partido la línea de Francia? ¡A mí me importa! ¡Bueno, a mí me importan tres carajos de línea de Francia! ¡Mirá! ¡Según la BBC! ¡Según la BBC! ¡Según la BBC! ¡Es el técnico más influyente del mundo! ¡Anda cagar! ¡Para la BBC! ¡Es el técnico más influyente del mundo! ¡No te guste o no te guste! ¡Bancatela! ¿Cómo influyó con lo contrario? Hicieron tres goles, lo contrario. ¡Los influyó! ¡Bárbaramente! ¿Por qué no? ¡Cantale agarré! ¡Y mi escena suelta! ¡Y se perdieron dos goles increíbles, lo contrario! ¡Horacio! ¡Dos goles increíbles! ¿Por qué lo descalificas? ¡Basta de marquetería! ¡Basta de marquetería! ¡Basta de marquetería! La BBC, una cadena prestigiosa a nivel mundial. ¿Qué dijo? Hizo una investigación y llegó a la conclusión de que es el técnico de fútbol más influyente del mundo. ¡Argentina! 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 ¡Dale, bien! ¡Señor de... ¡Fallo! ¡Sí! ¡Perdón! Si el arqueo hace esto, ¿qué culpa tiene? ¡Perdón si dale! ¡Perdón si dale! ¡Perdón si dale! ¡Que ganan todas las finales! ¡No! ¡Con todo bien si dale! ¡Y que lo acostaste a Barcelona en el Camp Nou! ¡Pumba! 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 ¡Zidán! ¡No perdés una final! ¡Pero un hecho es más importante que vos! ¡Estás dirigiendo al Lille! ¡Muy bien! ¡Perdoná! ¡Zidán! ¡Vos ganás todas las finales! ¡Que ganás Barcelona en el Camp Nou! ¡Yo lo vi a Zidán y la viven alianza! ¡Yo lo vi a Zidán! ¡Yo lo vi a Zidán y la viven alianza! ¡No al revés! ¡Te quiero avisar! ¡Por ahí te perdiste esa semana! ¡Perdoná! ¡Te perdiste esa semana! ¡Perdoná! 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 ¡Por favor perdoná! ¡Por qué le molesta que sea el mejor! ¡Le molesta que sea el mejor! ¡Perdoná! ¡No te da cuenta como él! ¡El mejor tipo que dirige al Lille! ¡Lille de Francia! ¡El mejor perico del mundo! ¡Solo en un país! ¡Voy a hablar bien de los argentinos! ¡En un país piola como es el argentino! ¡Lleno de gente barra! ¡Lanú viejo! ¡Gente de gente bárbara! Quiere decir... ¡Acá vinimos logrando a un técnico que dirige un equipo de medio pelo en Francia! ¡Que no existe! ¡Y este muchacho quiere decir que es el técnico más influyente del mundo! ¡Yo no! ¡La BBC! ¡Lo dijo la BBC! ¡Que no me importa la BBC! ¡Argentina! 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 ¡BBC! ¡Dale! ¡BBC! ¡Argentina! ¡Si fue la BBC la que hizo eso! ¡Lo elige un argentino! ¡BBC! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esto es Estudio Fútbol! ¡Claro! ¡Claro! ¡Este... ¡Viendo las imágenes! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Perdoná! ¡Tuvielsa tiene muchos... ¡No! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Esperen! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Está jugando el libre del... Y que nosotros admiremos a Bielsa, evidentemente genera bronca mucha gente, que está esperando que pierda... ¡En Pagani! ...sin haber visto el partido, como yo, que la verdad que no lo pude ver porque no era televisado por el cable que yo tengo, tengo cablevisión y no lo daban, están esperando que pierda un partido como para descalificarlo, sin entender que la devoción o el gusto por Bielsa no pasa por si había ganado el fin de semana anterior o si había perdido este. Te pasa por cómo es él, por cómo dirige y por lo que promulga. ¡Para, para! ¡Vos tenés que entender esto! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Me dejás esto de eso, Horacio! Porque en serio, es para la gente. Bielsa preparó el equipo, a los cinco minutos se lesionó un volante, tuvo que hacer el primer cambio. cambio. A los veinte minutos se lesionó otro volante, tuvo que hacer el segundo cambio. A los treinta minutos del primer tiempo había un lateral que estaba amonestado y a punto, había hecho otra falta, a punto de ser expulsado, lo reemplazó, entonces hizo el tercer cambio. En el segundo tiempo a los veinte le expulsan al arquero, ya había hecho los tres cambios. Va al nueve al arco, porque iban cero a cero. ¡Para, para! Cuando le hacen el gol... ¡Para, Gastón! Cuando le hacen el gol en un a cero, ¿qué hace? Al arquero, que era el nueve, lo manda de nueve y pone un marcador central para que defienda. Después le dan un penal que no es penal y se pone dos a cero. O sea, pasó por esta conciencia. Tenés que ser muy malintencionado, sin dar nombres como vos, Horacio, para criticar... ¡Nunca mejor dicho! ¡Nunca mejor dicho! ¡Pero parece una pelotudez! ¡En serio! ¡Viejo! ¡Un productor! ¡Que venga acá alguien para parar este absurdo, viejo! ¡Paren este absurdo! ¡Seguimos hablando a un técnico que le dice al líder de Francia, como un dios! ¡¿Qué carajo me importa cómo sale el líder de Francia? ¡Y lo que hace bien sale el líder de Francia! ¡Pido a un productor que pare esto, viejo! ¡Vení, Capucha, no te escondás! Horacio, Horacio... ¡Buenamente, Horacio! ¡Vos nombraste a Zidane! ¡Pero vos decime la verdad! ¡No, buenamente! ¡Decime la verdad! Zidane, antes de empezar a ser entrenador, fue a ver cómo trabajaba... ¡Pero qué me importa! ¡Prenioma, qué piensa! ¡Que dirija alguna vez un equipo grande! ¡Que alguna vez dirija el Real Madrid, a Barcelona! ¡Y después cuando dirija el equipo grande, como Guardiola, pedir que dirija un equipo chico! ¡No, no, no! ¡Que dirija un equipo grande! ¡A ver si tiene... ¡Ponente de acuerdo! ¡Bueno! ¡Bueno, te voy a decir! ¡No me pudo de acuerdo! ¡Que Guardiola dirija un equipo chico porque ya dirigió a todos los grandes! ¡¿Y qué piensa alguna vez en su puta vida? ¡Pan! ¡Dirija un equipo con pretensión de campeón! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! ¡Ya que estamos hablando de eso! ¡Se lo ha campeón coño, güey! ¡Compe! ¡A la 3 de Bilbao! ¡A la 3 de Bilbao! ¡A la 3 de Bilbao lo llevó a jugar dos finales! ¡Es el malo! ¡Es el malo! ¡Pero ustedes van a estar acostumbrados por esta época a jugar finales! ¡Cuántas ganaron! ¡Cuántas ganaron! ¡Cuántas ganaron! ¡Cuántas ganaron! ¡Pero que Sobillardo ahora quiere ganar nada más! ¡Doctor Casela! ¡Doctor Guillermo Casela! ¿Querés saber lo que hizo? ¡Usted me dijo que discutiera pero no tanto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo doctor! ¿Querés saber lo que hizo Cidán antes de asumir como técnico en el Real Madrid? Sí? ¡Mirá! ¡Mirá lo que hizo Cidán antes de asumir como entrenador! ¡A ver si nadie! ¡Ahí! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Qué tal? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Si ustedes tienen tiempo cuando termine el entrenamiento, yo podría, si les interesa explicar el procedimiento. ¿Eso está bien? ¿O está mal? Sí, está bien. Lo único es que hay que ver cómo si tenemos el sistema. No crea que es vanidoso Claro, y ahí aparece la humildad El más grande de todos Le fue a explicar los métodos ¿Qué no significa que haya aprendido O que no haya aprendido Una charla de Vigel se ha televisado con Pagani Porque yo creo que es el retiro de la carrera Es el fin de la carrera, Horacio No, le es ahora que no está Es especialidad Hablar mal de los que no están ¿Por qué hay argentinos que tienen tanto deseo? Porque yo creo que en el caso de Pagani Él ve que lo opaca un poco Porque puede trascender sin dirigir Boca y River Lo opaca a él No, yo creo que es un ego personal Y esa puede trascender sin dirigir Boca y River Eso en primera instancia Horacio cree que es más famoso que Tinelli Y que Mirta Leirán No está mal planteado lo que dice Juan Pablo Demostró Bierce a lo largo de su historia Pero no dirigió Boca Dirigió River Dirigió en la Argentina Añubel Solvay de Rosario Salió campeón Dirigió a Vélez en el clausulo 98 Cuando ya habían pasado algunos años De la supergeneración de Vélez Salió campeón Y llegó a la selección argentina Y dejó su impronta Tatuó y dejó una marca En un montón de jugadores Que después se transformaron en entrenadores Y que rompen La rompen toda Dirigiendo equipos de Europa Jugadores que pasaron por la selección nacional Después Claro Generó un factor social muy fuerte Y de mucha identificación Argentina se acostumbró a atacar A ganar a los europeos A ganar las eliminatorias caminando No, a ganar a los europeos no Sí, en condición de visitante Muchos amistosos le ganan a los europeos No, a amistosos no Bueno, sí Pero no siempre se le ganan a los europeos En condición de visitante No, no, no Bielsa es claramente Un entrenador Que ha generado una escuela Y genera devoción Y así como genera devoción Genera que hablemos de un entrenador Que hoy está dirigiendo Un equipo absolutamente menor Pero por qué a los que no les gusta Bielsa Les molesta Que nos guste Eso es lo que no entiendo A lo mejor puede ocurrir Puede ocurrir Que hay muchos entrenadores Que también trabajan Y que también hacen Laburos extraordinarios En equipos Chicos o menores Pero que no tienen La repercusión que tiene Bielsa ¿Por qué? Y bueno Porque también Bielsa Tiene otras cosas Como poder explicar O generar Que vas a un auditorio En el que O ves por televisión O en internet Una charla que dio Bielsa Y vos te quedás Epa, mirá como está explicando el tipo O sea, genera una admiración Desde el punto de vista intelectual Lo mismo que Velasco Me pasa igual que con Velasco Bueno, está bien Pero vos no podés No, no También entendamos Que hay gente A la que pueden gustarle Y hay gente que pueda pensar Que es exagerado El La cantidad de minutos Que se le dedica A la conversación Sobre Sobre la actualidad de Bielsa A un equipo realmente menor De Francia Porque no es un equipo importante O sea, no está dirigiendo A Neymar en el PSG No Sería interesante también Hay una Bueno, pero O sea, no fue a reconstruir No fue a reconstruir el Barcelona Que se está cayendo a pedazos Es por decisión propia Lo estamos viendo Un Barcelona que se cae a pedazos No fue Bielsa Decir, bueno, a ver Vamos a levantar el Barcelona Vamos a recuperar el Barcelona No Fue Alil Que la verdad Por menos que haga Va a ser exitoso Leo, cuando termina el contrato de Guardiola Antes de que se quede Villanova Lo tientan a Bielsa Bielsa tenía un año más de contrato en el Bilbao Elige quedarse en el Bilbao Sigue Villanova Y esa segunda temporada Él se desdibuja en el Bilbao Entonces cuando pasa lo que pasa con Villanova Terminan mirando para otro lado Y cae del cielo del Tata Martino Pero después Él elige no ir al Inter El Inter le ofrece todo Zanetti ahí Le ofrece todo No quiere ¿Por qué no quiere? No lo sé Pero no es que Son oportunidades que a él no se le presentan Se le presentan Y él no las acepta Hace mucho no tiene un reto relevante Sí Yo lo que tengo Para nosotros Porque por ahí para él es muy relevante Este reto Está bien Pero no es relevante El otro día jugó En el mundo de hoy Que en la Playstation Tenés a todos los jugadores conocidos Que de los 11 titulares El partido de debut 4 no estuvieran ni en Wikipedia Bueno Es todo un mensaje Lo que pasa Ese es el desafío Yo tengo un concepto El otro día lo charlaba Con Pergolini Diciéndole Vení a embarrarte a la M Yo le decía Porque él está En la grande liga Que tiene que ver con Todo lo modernoso de ahora El streaming Y esa otra historia Entonces yo digo ¿Cuándo vas a venir? En Vorterix Y todo eso O sea Construyendo nuevos métodos de comunicación Entonces yo le decía Vení a embarrarte a la M Dice Pero Walsh Dice Seducime Le decía No me digas que voy a ir al barro Cuando voy a la M Entonces tampoco lo podemos cuestionar Hay colegas Que han hecho una carrera maravillosa Con un nicho Diciendo Bueno Tengo estos 15 mil oyentes No peleé Encontré un nicho ¿Por qué lo quiero traer A los canales de televisión Que compiten por rating O a las radios que compiten por rating? Los tipos tienen No han hecho No se quieren más A lo mejor él sabe Que si va a Boca o River En cuanto diga No quiero jugar domingo Porque va No hay que jugar domingo Por la televisión No quiero jugar o renuncio A lo mejor sabe Que en los clubes de elite O en los clubes que tienen Más compromiso No le pueden respetar Lo que él quiere ¿Entendés? Recién estuve ahí afuera Viendo por televisión Te felicito Porque dijiste barro ¿Por qué no fue a Barcelona? A levantar a Barcelona No, no A grabar a Lille Que es un equipo de cuarta Si no va bien Viene Y si no es lo mismo Tuve afuera también En esta salida Con mi amigo Ariel Senosiaín Uno de los máximos Defensores de Bielsa Que escribió el libro de Bielsaín Que dijo Tener razón Tener razón En eso Tener razón No lo grité mucho Pero tener razón Que vaya a dirigir A un grande Me da el José Senosiaín ahí Y traelo acá Que lo confirma Así que Basta ya de esa nata Muchachos Basta de esa nata Y lo que evidentemente Basta de esa nata A Lille A la dirigir